Pobladores de Playa Hermosa y Nagarote, al occidente del país, reportaron este domingo la aparición de un lobo marino en las costas de ese municipio. Según la información, el mamífero marino se encuentra en una cueva formada por piedras a la orilla de la playa. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, mantienen vigilancia en el sitio para evitar que los curiosos puedan ocasionarle daño al animal. Además, han coordinado con las autoridades de la Fuerza Naval en León una operación para liberar al mamífero marino en mar abierto. En esta temporada seca es en la que mayores avistamientos ocurren, citando estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de León.